Política, abren la puerta El mundo hispánico ha registrado múltiples casos en donde los agentes federales se metieron por la fuerza a los hogares y apresaron a cuanto inmigrantes sin papeles encontraron en su interior. Este medio también documentó historias en donde los agentes tuvieron que marcharse con las manos vacías, ya que los residentes se armaron de valor y decidieron ignorar sus órdenes de abrirles. Pero se han registrado además casos en donde los funcionarios entraron por la fuerza, por las ventanas, tras ver la negativa de los habitantes de dejarlos entrar por las buenas. Al final también terminaron llevándose a todo el que pudieron, sin importar si tenían antecedentes penales o no. ¿Para su nombre? ¿Para su nombre? ¿Para su nombre? ¿Qué han hecho? Él tiene papeles, él tiene también papeles de inmigración. No le diga, déjalo que no están, déjalo que no están entendiendo. Señor, usted que habla español, venga por favor acá. Literalmente se han visto de todo durante la nueva administración, lo que ha puesto en alerta tanto a los activistas defensores de los inmigrantes como a los expertos en leyes de inmigración. El abogado de Atlanta, Charles Cook, declaró al mundo hispánico que no todo está perdido y que sin importar las acciones del gobierno, toda persona tiene derechos independientemente de su estatus migratorio. Ahí solamente pueden entrar en la casa en dos tipos de situaciones. Uno, si le dejan de entrar. Usted o un niño, cualquier persona que le dejen de entrar, ellos pueden entrar a la casa. Y cuando están adentro, tienen la habilidad de mirar con sus ojos a cualquier cosa y en cualquier lugar. No pueden abrir cosas, pero pueden ver lo que está en plena vista. Pero si tienen un warrant en la segunda situación, un orden de un juez dándoles permiso de entrar a la casa con tocar o sin tocar, ellos tienen la habilidad de hacer tal cosa. Pero no simplemente pueden entrar a la casa cuando quieren sin un warrant y sin ser invitados. ¿Qué sucede si en algún momento entran y no presentan un warrant a la gente que está ahí? Si no le presentan, ¿los residentes están obligados a pedirle que le muestren el orden? Absolutamente. Si alguien, si ICE está diciendo, tenemos un warrant, puede decir, ok, dame el warrant bajo la puerta o abro una ventana para que le puedan pasar el warrant, para que puedan verlo. Ellos tienen la obligación de mostrarle el warrant. La cosa con ICE es, ellos típicamente no tienen un warrant por sí mismos. Ellos, digamos, flojos, o sea, lo que sea, no obtengan sus warrants. Porque típicamente la gente que están buscando no son criminales bajo la ley normal, solamente de inmigración. Pero si está el Marshall, que es de parte del gobierno que está buscando encarcelados o prisioneros, ellos típicamente tienen un warrant y lo mostran. Ellos son más profesionales que los de ICE. Según Cook, lo mejor es no abrir la puerta a los agentes federales o locales, pues muchas veces trabajan en conjuntos. Reportando para Mundo Hispánico, soy Mario Guevara. Recuerde, lo vio primero aquí y espere pronto más videos educativos sobre este tema tan polémico. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.